La Mesa Diálogos con la comunidad artística La Mesa 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 Porque si yo recuerdo de pequeño, una tía tiene cabaña justamente ahí en los casos, nos invitaban, que íbamos toda la familia, pues la verdad no era lo que es ahora, digamos. Ahora sí, pues ves una oferta muy, muy, muy interesante, muy grande, de diversas actividades. No nada más, ahora antes era pues una paseadita ahí para yendo a la cascada, digamos, toda la caminata, andar en bicicleta, pero ahora tienen un sinfín de actividades que ahorita Antonio, el director de turismo, nos va a decir, pero de verdad ha cambiado y pues es una, y esto es un cambio no solo para Mazamitla, sino pues para la región, ¿no? Totalmente, totalmente, yo creo que Mazamitla ha sido un detonante de toda la región, Valle de Juárez, San José de Gracia, La Manzanilla, todo, todo se ha tomado la vocación turística. Ya, hasta, mira, a los hermanos michoacanos ya les llegamos a beneficiar. Totalmente. Nos vamos a ir al primer corte de este programa. No sin antes comentarles los teléfonos, 30-30-53-50. Tenemos tres líneas el día de hoy, 30-30-53-12, y nuestro celular oficial de la mesa es 33-14-25-05-38. Además de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Mesa TV, para que nos sigan, que nos comenten también a través de la línea telefónica o las redes sociales, y pues que les pregunto a estos expertos, ¿qué les recomiendan a ir ahora en estas vacaciones que vienen, Semana Santa y Pascua, pues qué hacer en Mazamitla. En un momentito regresamos. La Mesa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuántos años cumplen de ser Pueblos Mágicos? Mira, Mazamitla recibe su nombramiento Pueblo Mágico el 24 de junio del 2005. ¿2005? En 2005, el Secretario de Turismo Federal, Rodolfo Elizondo, fue el que nos dio... De los primeros, yo creo que del país. Así es. ¿Cómo le decían? ¿Le decían la pequeña Suiza o...? La Suiza Mexicana. La Suiza Mexicana. O la capital de la montaña. Así es. ¿La capital de la montaña? Ándale. ¿Cuáles gustan más? Las dos. Las dos. Oye, y platica tú, Martín, o ingeniero, o ingeniero Martín. ¿Cómo era, cómo recuerdas que era Mazamitla antes de ser un Pueblo Mágico? Mazamitla empieza una evolución muy importante a partir de hace 10 años. Y el ser nombrado Pueblo Mágico fue el detonante principal. Al principio fue, como comité siempre fui parte, desde que nombran a Mazamitla Pueblo Mágico, soy parte del Comité Pueblos Mágicos. Y fue muy difícil para el comité integrar a la población. Pero, afortunadamente, a base de esfuerzo y trabajo, toda la población de Mazamitla se ha integrado, ha hecho esa labor de atender al turismo, de aceptar el turismo, porque el turismo ha crecido exponencialmente a partir de que es nombrado. Sí, claro. Totalmente. Oye, ¿y cómo fue difícil, digamos, la socialización de un proyecto? Así que llegaron y de repente lo catalogan al municipio como un Pueblo Mágico, de repente sale el presidente municipal. Pues ahora somos un Pueblo Mágico, según la Secretaría de Turismo Federal. Toda la gente es un Pueblo Mágico. Y que se pongan la camiseta y se sientan orgullosos y que lo promuevan como tal, pues me imagino que tomó añitos. Totalmente. Era muy difícil socializar las obras, principalmente. ¿Por qué me vas a arreglar mi calle? ¿Por qué me vas a pintar mi fachada? ¿Por qué vas a...? Totalmente. Aparte de que no les costaba un peso a los ciudadanos de Mazamitla, no querían que se hicieran ese trabajo. Ah, caray. Pero a base de mucho trabajo, se crea, parte del plan era, de la socialización fue crear el Día del Pueblo Mágico, que fue un paso muy importante. Fue un acierto creado por el comité, donde sirve para socializar este proyecto del Pueblo Mágico. Se crea un Día del Pueblo Mágico donde es para el pueblo, es para los ciudadanos de Mazamitla. Todo el pueblo se viste de blanco, todos participan, las escuelas, se hace un evento cultural, un desfile multicolor, con todas las instituciones educativas, desde los kinder hasta la preparatoria, todos juntos. Y al final de la verbena, los empresarios dan un pequeño tentempié a todo el pueblo, tamales, atole, agua fresca. Entonces es un día de fiesta para el pueblo, que también el turismo lo... Pero si uno está ahí ya, pues que dicen, no, pues ya no me invitaron, ya me voy, puede uno participar, estar ahí, ir por un tamalito, ir por un... Claro, se han creado... No vienes de blanco, o sea que sí. Se han creado imágenes, folletos, todo para que la gente entienda, ¿no? Se... hay un... el Día del Pueblo Mágico empieza dos semanas antes. Se visitan las escuelas, hay una plática con los alumnos, se les dan regalos, se les explica que es un pueblo mágico. Se creó un folleto, inclusive, con las imágenes del Chavo del Ocho, donde el Chavo del Ocho les está explicando a los niños que es un pueblo mágico. ¡Órale! Se han hecho muchos esfuerzos, pero cada vez la gente está más integrada a este proyecto. De hecho, sí es que es una parte muy importante. En algunos casos se dice, bueno, algunas personas dicen que pueblo o municipio que se convierte en un pueblo mágico pierde identidad y tradiciones. ¿Qué me dicen ustedes? No. No, yo... Qué bueno, eso es importante. ¿Por qué no? Este, más bien, aprendemos a identificar. Lo que hace bastante tiempo platicaba con un pueblo mágico de reciente ingreso que decía, oye, ¿ustedes cómo le hacen para que las personas identifiquen qué lugar se visita, qué lugar se hace o que me den algo de historia? Porque a la persona que le preguntamos, esa persona sabe decir. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo decirlo. Entonces, siempre hay campañas o siempre está la concientización de que a lo mejor la persona adulta ya no entiende lo que es un pueblo mágico, pero la persona, el papá, el niño, los hijos, ellos sí empiezan a entender de qué se les da. En principio, yo creo que la idea, porque nos tocaba hacer como que parte de decir por qué éramos un pueblo mágico, y los niños decían, ¿por qué está muy bonito el pueblo? ¿Por qué hay bosque y por qué? Y los mismos niños cuando estaban, ah, es que hay que conservarlo. Y esos niños a lo largo del tiempo se quedan con esa idea, que hay que conservar, que es algo importante que hay que conservarlo. Sí, claro. ¿Alguna de las, bueno, de alguna tradición que ustedes recuerden, Antonio, que desde niños es que cuando están niños hasta ahorita se sigue haciendo? ¿Una tradición? Pues es que hay varias. No me llamo, te la puse fácil. No, es que hay varias. Pues mira, ahorita se perdió poquito lo de dar la vuelta en la plaza y el confeti y eso. Hay que retomarlo, que es muy bonito. Eso es bonito. Todos los que vendían confeti que están haciendo ahora, ¿eh? Ándale, lo bonito de si no sé. Eso era algo muy bonito, levantarse el pan, el pajarete, todavía se sigue haciendo, ir al mercado a desayunar, y así todavía se sigue haciendo, pero así las tradiciones todavía siguen. Todavía siguen. Bueno, entonces, ya ahorita nos van a decir cuáles nos invitan, nos vamos a ir a un pequeño corte. Les voy a comentar que traemos cinco paquetes de regalo, muchísimas gracias, de verdad. Tenemos el paquete uno y dos, tenemos dos pases dobles para la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Chaiskovsky y Serenidad y Conmoción, en el Teatro de Goyado, jueves 8 de marzo a las 20.30 horas, canasta con conservas, cajeta, rompope, mermelada y muñeca de hoja de maíz. Esto en el paquete uno y dos, en tres, cuatro y cinco, canasta con conservas, cajeta, rompope, mermelada y muñeca de maíz, para que nos llamen al 3030-5350, 3030-5312 y 3314-2505-38. Repito el celular, 3314-2505-38. Y también escríbanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Lamesa TV. Y pues platíquenos si ya conocen Mazamitla, si no, pues pregúntenles aquí a los expertos a dónde pueden ir, algo de los costos también y pues también a ver si les van a dar algún descuentito por ahí. En un momentito regresamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal las actividades? Lo que acaban de ver es las actividades musicales y artísticas en el marco del Encuentro de Cocina Tradicional, el Encuentro Regional de Cocina Tradicional y Popular de Jalisco, que justamente está dentro del programa Fondo Regional Centro Occidente, en el cual participan nueve estados de la República, además de la Universidad Michoacán y San Nicolás de Hidalgo, el cual vamos a tener del 16 al 18 de marzo en la Plaza de las Américas del municipio de Zapopan. Se prepararán 30 recetas diarias por tres días, además con 30 aguas, con dulces típicos. Si creen la buena noticia, todo se regala en degustación. Comenzamos, comienzan a preparar los alimentos desde las 8 de la mañana. Ahí a las 2 de la tarde se abre la degustación. Tenemos conciertos como de la orquesta típica de Chapala, el ensamble de arpas y salterios, los cachecamos, el maria chetequileño, arpas jaliscienses, a las 12 y a las 3 del viernes, sábado y domingo. Y también un poquito de innovación a las 6 de la tarde en el Museo de Arte de Zapopan. Tendremos conferencias alusivas al tema con el doctor Silvano Hernández, con Miguel Iguadare, que hablará de la cocina de los cuatro vientos de San Luis Potosí. Y para cerrar con Juan Carlos Núñez, la comida tradicional de los pueblos mágicos. O sea que para que vayan, justamente estamos en el tema. Recuerden, 16, 17 y 18 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, tendremos actividades en la Plaza de las Américas para que nos acompañen. Esto que acaban de ver son las actividades alternas, los conciertos de música tradicional. Ya verán después lo que se cocina. Pero no se pueden perder este bonito, muy bonito evento. Y bueno, ustedes también tienen una cocina muy rica, muy tradicional. Empezaron con las conservas. Así es. Y justamente me estaban comentando en el corte que uno de los músicos es familiar del cine. Comenzó. ¿Quién? La señora Banda se llamaba. ¿La señora qué? Banda. Banda, sí. ¿Y cómo estuvo que...? Pues llegó a Mazamitla, se casó con una persona de Mazamitla y llegó. Pues como al ver muchas huertas en Mazamitla, pues ella vio la forma de cómo vamos a hacer y empezó a hacer las conservas, pero no solo... Que vaya, se está echando a perder el... Sí, y enseñó a las mujeres de ahí de Mazamitla. Entonces, empezó ella, empezó a enseñar a las demás personas y por eso tenemos tanta variedad. ¿Una conserva que sea la más tradicional de Mazamitla, cuál sería? Pues la que tenga, empezó capulín, capulín el durazno, la pera, son los membrillos, son la fruta que más abunda ahí en Mazamitla. ¿Y a ustedes normalmente cómo les gusta comérselos? ¿Así de directito, con pan tostado, galletita? Fíjate que el capulín, por ahí está el este, se puede como en diferentes, con cajeta y así, o con nieve de vainilla también sea muy bueno. Ah, nieve de vainilla, suena bien, ¿eh? Sí, son así como mezclas que ya empezamos a ver y ser muy ricos, el capulín. ¿Y tu preferido, cuál es? El capulín con cajeta. Capulín, ¿tú y Martín? Tradicionalmente capulín con crema. ¿Con crema? ¿Creama así de agria? De la de vaca, de la... Muy rico. A mí me lo voy a probar. ¿Tú, Álex? Este, el menguiche... Ah, hamburguesa, no es cierto, el menguiche con este con salsa de capulín. Menguiche con salsa... Ah, eso sí, ahora sí me agarraste fuera del lugar, ¿no? El menguiche, ¿cuál es? El menguiche es la crema agria, que se fríe con cebolla, chile morro, bueno, dependiendo si les gusta el picante, pues con chile verde. Y ya se sirve, es taqueado, pues, pero ahí ya se sirve con galletitas o para degustación. Sí, me imagino. Muy bueno. No, pues riquísimo. Oye, volviendo al tema de las tradiciones, digamos, me imagino con tantos visitantes, cada año, cada vacación, cada fin de semana, cada puente, digamos, ya se atiborra, como lo estaban comentando, Mazamitla. Esto demanda a ustedes también estarse actualizando, en dar mayor oferta, oferta más variada. Muchas veces, sí, conservar lo tradicional, sí, promover lo tradicional, pero se tienen que actualizar a otros, pues al gusto también del visitante, ¿no? ¿Qué ha sido para ustedes adecuarse a esta dinámica? Antonio. Ok. Lo de turismo. Pues sí, o sea, según como la demanda que va teniendo el municipio, porque pues antes era más, todo más artesanal, porque a lo mejor por la demanda pues ya entra la maquinaria y eso, pero igual la materia prima sigue siendo bien, pero sí, entonces ya vamos como, pues evolucionando más, pero se va perdiendo. ¿Y no hay resistencia de algunas de las personas mayores, digamos, que digan, no, 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 esto no lo modifiquen, aunque venga mucha gente, no, esto se tiene que seguir haciendo como se decía así? Yo creo que ha sido un cambio sin que nos demos cuenta, porque sí ha habido cambios muy importantes. En Mazamitla las fiestas taburinas era un evento muy importante para la gente local, pero actualmente ya desaparecieron. Ya no hay fiestas taburinas. No, de hecho yo no he escuchado fiestas taburinas. Porque ya no es atractivo para el turismo, pero en cambio los eventos culturales, las danzas locales, las actividades para los jóvenes, los tours, los caballos, las motos, ya eso ha cambiado la rutina totalmente de Mazamitla. Y me imagino que para ustedes pues también es estar activos de lunes a domingo. La costumbre. La costumbre. Totalmente. Ya, ya, ¿qué día descansan? Entre semanas siempre, ya. Pues no, de corridito, ¿no? En ratitos. Digamos, para acá en el área de cultura me imagino pues tienes que estar generando más actividades culturales, más conciertos. Me imagino de ustedes, iniciativa privada, pues ahora sí siempre estar trabajando para satisfacer las necesidades del cliente, de los visitantes. Y turismo pues ahora sí desarrollando actividades que promuevan todas las ventajas que tiene su municipio, ¿no? O sea que es un trabajo. Cuando les dijeron al principio, ¿van a entrar en turismo y van a entrar en cultura? Ahora que dijeron, ¿no? Ahora leo. No. Para el contrario, traer las ideas frescas. Dice, sí, está muy bien la oportunidad porque también hay que innovar. Hay que dar más publicidad, hay que ver, no siempre, siempre quedarnos como que la gente llegue, no, o sea, la gente ya, la que está ahí, pues ya, pero hay que traerla. Entonces hay que empezar a promover las expos y todo, entonces todo eso sirve. Entonces traerás más ideas y ahorita estar con las redes sociales igual, o sea, ya innovando porque si no te quedas. Y esto se, bueno, se iguala a los mayores recursos económicos, ¿no? Me imagino ahora sí, nadie ahora sí de los pobladores se queja de eso. Digamos, porque ha llegado más empleo, más oportunidades de trabajo, más oportunidades de inversión, digamos, tanto las personas que ya tenían un terreno por allá hace mucho tiempo, pues ya ven el negocio y dicen, no, pues vamos poniendo una cabañita, les pega y ya son dos y empiezan a generar más oferta, ¿no? Así es, totalmente. Me imagino que en Monteverde, pues fue un caso que fue el de los pioneros, pero pues fue creciendo, creciendo y ya no daba la oferta, digamos, no abastecía la demanda tan grande que crecía cada fin de semana, que pues otra, otra, otra. Totalmente. Era un proyecto de 15 cabañas. ¿Y ahora cuántas son? 70. 70 cabañas. Normalmente, para que le invites a la audiencia, a los televidentes, ¿un precio de las cabañas? Tenemos tres tipos de cabañas ahí, una cabaña grande para 10 personas, anda como 3.200 a 3.500 pesos en el fin de semana. 350 a la noche por persona, que es totalmente muy buen precio. Hay variaciones, pues dependiendo la temporada, las puentes, pero es más o menos. Ahorita, que viene Semana Santa, ustedes que ya, bueno, ya se saben la dinámica, ¿qué les recomiendan a las personas que reserven con cuánto tiempo? Ya, con mucho tiempo. Con mucho tiempo. Digamos, ya ahorita ya van tarde. Totalmente. Casi desde febrero, en menudo. Ya desde febrero, o sea que hay que preverle desde febrero, entonces. Para que encuentren un buen lugar, buena cabaña. A lo mejor sí pueden encontrar, pero pues ya. La cabaña es de preferencia. Sí, exactamente. La cabaña que se... Principalmente buen servicio, seguridad, establecimientos establecidos, ya más profesionales, con un buen sistema de servicio. Oigan, algo icónico de Mazamitla, digamos, es su iglesia, ¿no? Digamos que es, digamos, porque un estilo, bueno, ecléctico, pero con influencia china. La iglesia, la primera iglesia, pues era una iglesia típica, cayó en el 43, a raíz de la erupción del volcán Paricutín. Entonces, el señor cura José Santana García, que estaba en ese tiempo... Fue un gran personaje. Ajá, fue... De hecho, es el personaje ilustre de Mazamitla. Él tenía la idea de hacer... la hizo a su idea. Entonces, cuenta la historia, cuenta la leyenda de varios libros de arquitectura, le fue adaptando lo que le iba gustando a la iglesia. De tal forma que duró de su caída hasta mitad de los 80, que ya se puso la última torre y se conserva, se conservó y se conoce así como es. Y me imagino que no hay otra igual en el Estado. No, definitivamente no. Me imagino que hay algunas similares con algunas cuestiones muy parecidas, pero igual a la de Mazamitla, pues ninguna, única. Y justamente, sí, me gustaría que ahorita regresando del corte, nos platicaran también un poquito de José Santana García, que justamente fue el padre y presbítero, ¿no? Así es. O sea, les recuerdo los teléfonos 30 30 53 50, 30 30 53 12, y nuestro celular 33 14 25 05 38. Y les recuerdo que participen en las redes sociales, díganos sus comentarios, Facebook, Twitter e Instagram, La Mesa TV. En un momentito regresamos. Estamos de vuelta en el programa La Mesa con el municipio de Mazamitla. De verdad, quien no conozca Mazamitla se está perdiendo de mucho, de mucho, de verdad. Un pueblo muy, muy, muy bonito con todavía muchas tradiciones, que se ha innovado, que se ha puesto en la actualidad, para ofrecer siempre un mejor servicio a todos los visitantes que tienen, pero siempre manteniendo su esencia y su identidad, digamos, serreña, montañesca, se podría decir, ¿no? Claro que sí. Digamos, y yo creo que el mejor pueblo mágico de Jalisco, ¿podrían decirlo así o no? Claro que sí. A ver, que digan los de Tequila, los de Lagos de Moreno, los de Talpa, San Sebastián del Oeste y Mascota, pues a ver si sí. A mí me llamó mucho la atención las últimas declaratorias, allá en la región Costa Sierra Occidental, que sea Talpa, bueno, Mascota, Talpa, Mascota y San Sebastián del Oeste. Tres municipios pegaditos que son ahora sí ya pues un corredor, corredor mágico, se podría decir, pero me gusta que sean, que estén como más aisladitos para detonar más las regiones del Estado, ¿no? Exactamente. Y que permee, como fue en su caso Mazamitlán, hacia todos los municipios de la región. Creo que esa es la idea de este programa de Pueblos Mágicos, el detonar la región y el de que sea siempre una ancla para los alrededores. Sí, pues que en el caso de Tequila, pues es el único de Valles, Lagos de Moreno, pues es el único de los altos, pero acá Costa Sierra Occidental, tres pegaditos sí me alcanzó, digamos, a llamar mucho la atención. Cuando puedes detonar, pues allá en el sur, el norte del Estado, pero pues bueno, dígame, no, no, no discuto la belleza de Mascota, Talpa o San Sebastián del Oeste, de verdad son unos pueblos hermosos, pero si también se ve con otro objeto, pues sí también ayudar a detonar económicamente y pues este, pues todas las regiones del Estado. ¿Qué se viene para Mascota? Bueno, antes me gustaría José Santana García, que justamente decía este padre, que trajo mucho desarrollo, ¿no?, al municipio. Exactamente, fue uno de los... La luz. La luz, sí, exactamente. Bueno, la obra, pues es la iglesia, yo creo que una de las más icónicas de él. Entonces, este, también trajo la primera planta eléctrica, que cuenta la leyenda que este, que usaban una plancha de esas de que jalaba más electricidad y se apagaba. Entonces, él decía por altavoz que el que estuviera usando la plancha, que le desconecte. El primer pozo de agua. ¿Quién se está planchando en el cabello? El primer pozo de agua. Y este, y otra de las peculiaridades de él que empezó a, este, a fomentar la cultura. Él hizo una banda, una orquesta, una orquesta en el pueblo que no funciona ya, este, pero él impulsó esa, esa parte de que vio que en la, hay que ayudar a la gente que vive, que vive en la, en el pueblo, dándole las posibilidades de, pues que aprendan más para desarrollarse. Exacto. Tanto cuestión comunitaria y humana, como individuo. Yo justamente no, no, no sabía de este, de, 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 el sacerdote José Santana García, hace un momento lo leí, me llamó mucho la atención. Justamente tiene una, una calle, ¿no?, en su nombre. Así es. En realidad él fue el, más que la autoridad de Mazamitla, él fue el que llevó el desarrollo al poblado. La luz, el agua, las calles, el cine, todo, todo él, él lo fue integrando a Mazamitla. De hecho, dice justo en el texto, dice, a punta de machete de abrió brecha para que abría casi la carretera. Así es. Para que la carretera pasara por allá. La 110, la, la que subió a Colima y la de Totscueca que ya nos vieron. Así es. Esas dos carreteras. Y qué padre que lo reconozcan, esta calle en que, en que está en el centro. A un costado del templo. A un costadito. Por el mercado, por el mercado artesanal. Ah, o sea, ya cada que pasen por, por esta calle vean el nombre José Santana García para que vean todo el desarrollo que traco al municipio de Mazamitla. Ah, también me, me gustaría, digamos, sitios de interés, obviamente la iglesia, no nos podemos perder el, 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 el callejón, ¿cómo se llama? La calle Hidalgo. La calle Hidalgo, ¿no? Así es. Digamos, todo lo que tienen para, digamos, ya hay mucha oferta, ¿no? Sí. Por ahí. Mira, la calle Hidalgo, lo que es, pues, como anteriormente la Cascada del Salto, ir a pasear en caballo, pues, ya hay diferentes parques ecoturísticos, entonces, pasear en tirolesa, en cuatrimoto, en eso, entonces, hay mucha variedad para toda la familia, desde los niños, hasta el desarrollo. Digamos, los tours, ¿cómo qué costo tienen? Digamos, este de tirolesa, digamos. Más o menos para, no, 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 no vayas a decir, ¿esto es ojo de buen cubero? Alrededor de 300 pesos por persona, las tirolesas, incluyendo transporte y todo. No, pues, padrísimo. Y en qué durará la ida que una, digamos, la tirolesa, el rápido, digamos, la experiencia. Dos horas, de dos a tres horas. No, pues, padrísimo, por 300 pesos, pues, ¿qué? Él me cormen en el mercado, así. Sí, sí, sí. Digamos, ahí sí, no te digo que nos recomiendes un lugar que cuando regreses te van a... Todo está muy bueno ahí en el mercado. Es muy rico. Entonces, temprano, desayunar en el mercado, estar en la plaza, degustando, pues, el ponche, el ronpope y todo así ahí. Sí, todo el ponchecito. Bueno, venden muy buena miel, ¿no? También por allá. Buena miel, ronpope. De verdad, están en un lugar privilegiado en Mazamitla. Así es. ¿Y festivales vienen próximamente? Pues, ahorita viene Semana Santa, es más religioso, entonces casi se encarga de la iglesia, lo que es organizar el Viacrucis y todo lo que es así. Pero nosotros, pues, próximamente, ¿qué tenemos? Pues, se viene lo de la fundación. Igual como que hay en los Días Santos, vamos a hacer como que algo tranquilo o lo recorremos. Más bien, lo recorremos, porque atrás haré nada. Hay que hacer los conciertos de rock, ¿no? ¿Eh? ¿Mande? Algo, algo así. No se viene para más adelante. Más adelante. Más adelante. Y también pues les decimos el Día del Pueblo Mágico, que igual está muy interesante. ¿Qué día lo van a celebrar? Va a ser en mayo. En mayo. Todavía no se tiene la fecha. Ok. Pero ya se está. Pero de todos modos, pues, si nos ayudan para pasarnos esta información y nosotros poderlo publicar por nuestras redes y también por mencionarlo aquí en el programa. Me gustaría leer algunas preguntas que tiene la audiencia. Saludos a todos. Mazamitla se puede comparar con Suiza. Los mismos paisajes. Es Suiza mexicana. Ándale, a ver quién nos escribió aquí. Héctor Montaño, un amigazo. También dice Mazamitla. Conozco Mazamitla muy bien, muy padre. Me ha tocado comer bote. Ah, una muy buena receta que solo podemos conseguir en esta. Bueno, Mazamitla, Concepción y Manzanilla, ¿no? Sí, sí. Me ha tocado ir a ver las cabañas de Monteverde. La 10 muy buenas, la recomienda. ¿Cómo fomentan el ecoturismo y qué estrategias usan? Eso te va para ti, Antonio. Pues, sí, de fomentar nada más, pues, también a los prestadores de servicios que tienen esas empresas, pues, los llevamos a capacitar, les traemos así para la seguridad de todos. Porque no nada más es poner un, se me antojó aquí poner un parque, no, sino que ver la seguridad hacia el turismo y hacia todas las personas que se, que les gusta de eso. Es promover los lugares naturales que tienen municipios. Sí, y siempre, pues, siempre cuidando también, pues, el equilibrio ambiental, ¿no? La naturaleza, pues, justamente lo que más se debe de cuidar, ¿no? Además de su patrimonio cultural. Así es. De verdad, yo estoy encantado con este municipio, que espero pronto nos inviten a visitar. Todo gusto. ¿Te gusta? Y, bueno, la oficina de turismo va a estar, pues, atendiéndolos toda esta temporada vacacional para lo que uno les pueda asesorar, de todo lo que se le ofrezca. 382-53801-49 es el teléfono de la presencia. ¿Qué persona puede acercarse a la dirección de turismo? Claro, me han llamado muchas escuelas, que si los apoyo con recorridos en el centro, y claro que sí, entonces, también no tenemos como un recorrido tal, pero nos ajustamos a la necesidad del turista también. Hay que nos lo soliciten en turismo y ahí nos podemos atender. ¿Y en cultura también o nada más? Recorridos, los recorridos, este, bueno, turismo ve los recorridos más, este, lo que hay que hacer, lo que hay que ver, y nosotros hacemos los recorridos culturales. Igual, este, abrimos para grupos, para escuelas, para quien esté interesado en conocer un poquito más de la historia de Mazamigla, pues con nosotros. Perfecto, pues nos vamos a la rifa de, les recuerdo, dos paquetes de pase doble para la Orquesta Filarmónica de Jalisco con Tchaikovsky, el Teatro de Goyado, jueves 8 de marzo, les gracias, a las 20, 30 horas, canasta con conservas, cajeta, rompope, mermeladas y muñeca de hoja de maíz, tres, cuatro y cinco, canasta con conservas, cajeta, rompope, mermeladas y muñeca de hoja de maíz. Ahora, Antonio, el primero, uno, dos, no sé qué es el dos por allá, tres, yo cuatro y ahorita sacamos el quinto. El primer ganador. Héctor Montaño. Héctor Montaño, mi gaso, ya fue, hace mucho no ganaba mi Héctor. Segundo, Martín. Lourdes Silva. Lourdes Silva. Juanita Esparza. Juanita Esparza. Un beso a Juanita. Norma Arellano. Y la quinta. O quinto. Quinto. Es para Laura Josefina Garibay. Laura Josefina Garibay. Les recuerdo recoger estos regalos, de verdad, muchísimas gracias al municipio de Mazamitra, en Reforma 425, en el tercer piso, en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Dirección de Desarrollo Municipal. Y les agradezco mucho al municipio de Mazamitla. Nos vamos a ir con Cierreño Privado, con El Poder de Tu Mirada. Y nos vemos la próxima semana con San Martín de Hidalgo, El Cristo Tendido. Nos vemos y muchas gracias. ¡Abrudos! Un fuerte aplauso. El poder de tu mirada me hizo tesoro, cuando me dices si quiero, me alegras toda la vida. Cuando te miro a mi lado, te parece una mentira que es mía, completita. Conozco ese punto debil de tu cuerpo. Y si amarte es un percado, creo que yo no voy al cielo. A todas horas del día, estás en mi pensamiento y me enloqueces con tus besos. Como la lluvia que moja mi vida, me da la felicidad, eres la fuerza, eres el motivo para despertar y continuar. No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar. Si paras con ninguna, tú eres especial, para mí no más. Me tocó la suerte de que me hayas regalado tu belleza natural. Y si amarte es un percado, creo que yo no voy al cielo. A todas horas del día, estás en mi pensamiento y me enloqueces con tus besos. Como la lluvia que moja mi vida, me da la felicidad, eres la fuerza, eres el motivo para despertar y continuar. No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar. Comparas con ninguna, tú eres especial.